Evenecer, la bendición. Distribuidora de huevos en Balmaceda 688. Tenemos todos los calibres. Jumbo, Super, Extra, Primera, Segunda, Tercera y Huevos de Color. Alta calidad a un precio muy conveniente. Evenecer, la bendición. El más amplio surtido en huevos con precios realmente convenientes. Despacho a domicilio a comerciantes. Visítenos en Balmaceda 688. Llámenos a los teléfonos 822-1506 y al celular 8364-4031. Evenecer, la bendición.